Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Volverá a llenarse de agua el río y arderán los corazones derritiendo el frío Y no encontrarás ninguna lágrima en tu rostro Volverás a ver el arco iris, volverá la música a sonar Y se oirán las voces de alegría, esparciendo vida en la ciudad Se unirán las manos hacia el cielo, sin mirar la raza o el color Le pondrán las armas las naciones, forjarán arados bajo el sol Jugarán el lobo y el cordero, bajo un mismo techo dormirán Entre mil encidas y arrayales, y a la luz del sol despertarán Correrán los niños por el campo, bajo las estrellas reirán Y tú danzarás bajo la lluvia, cánticos de amor y libertad Alza tu mirada hacia el monte, porque tu ayuda asoma por el horizonte Cualquier día de estos una nube, te da la sorpresa y tus temores se diluyen Veremos al rey y al contemplarle lo sabremos Mostrará en sus manos sanidad para los pueblos Volverá a tener sentido el mundo, porque su mirada orientará De nuevo el rumbo Y la humanidad se rendirá ante la evidencia Y se robará toda rodilla, toda lengua le confesará Llorarán los que le traspasaron, y los que le amaron sonreirán Establecerá un orden nuevo, donde la justicia brillará Borrará el recuerdo del pasado, todas las heridas curará Y habrá mil palomas en el cielo, sobre tu cabeza mirará Volarán las crías por el bosque, no tendrán temor del gavilán Yo iré caballando a tu lado, cuando el día nazca sobre ti Y cuando tus ojos lo contemplen, míralo y acuérdate de mí Y habrá mil palomas en el cielo, sobre tu cabeza mirará Y habrá mil palomas en el cielo, sobre tu cabeza mirará Y mi cabeza anidará, volarán las crías por el bosque, no tengo el temor del gavilán Y yo iré cabalgando a tu lado, cuando el día nacque sobre ti Y cuando tus ojos lo contemplen, míralo y acuérdate de mí Sé que no es muy fácil verlo ahora, con toda esa gente alrededor que sufre y llora Pero harías bien si me creyeras, porque ha comenzado a despertar la primavera Gracias por ver el video